Miguel Ángel Valdivia, hola hola mi nombre es Pedro Toledo y soy el mejorador de empresa y asesor de asesores y hoy tenemos a Miguel Ángel Valdivia. Hola Miguel Ángel, buenos días. Buenos días Pedro, muchísimas gracias por invitarme, de verdad que tenía ganas, tenía ganas de conocer el centro de nuestra casa, conocer el equipo y nada, me siento muy contento de que me hayas invitado, hay que estar aquí, que sea realidad, se ve más grande en los vídeos. A ver, en este caso te diré que el tamaño no importa, no voy a que cada uno piense lo que quiera y lo dejaremos ahí. Pues nada, Miguel Ángel Valdivia, para aquellos que no le conocen, es el jefe, el puto amo, el que manda en A3 y que hace que aquellos que tenemos los despachos con A3, que es el Real Madrid del mundo de los ERPs, pues le soltemos los miles y miles y miles de euros que le soltamos cada año. Bueno, te lo voy a dejar ahí, pero no es verdad, al final lo que hago es llevar el equipo de Peinta Directa en World's Club World, a ver, para entenderlo y contarlo así de frente por la calle, son al final las personas que tratan de acercar la realidad a los clientes en aquellos lugares donde actuamos de manera directa, o sea en Barcelona, Madrid, Valencia y ahora en las Islas Baleares. En el resto de España, actuamos a través de canal y nada, soy uno más en el equipo, o sea que tampoco nada más. El jefe de venta directa de Walter Kluber, que repito, es el ERP, uno de los ERPs por excelencia, sino decir, el más significativo en el mundo de los despachos profesionales, que muchos de los que estáis oyendo este vídeo, los que estáis viéndolo, trabajaréis con este ERP, con A3, Miguel Ángel para quien le tenemos aquí, es cubano de origen, español de adopción, porque lleva entre nosotros un montón de años, y bienvenido a esta Guadalajara, que es la más cubana de las ciudades de España, porque como bien sabes, me has comentado antes la anécdota que lo supiste a raíz de Barcelona a la 92, ¿no? Exacto, sí, a ver, al final conozco que Guadalajara ha constituido la cuna al desarrollo del atletismo cubano, de hecho, cuando vienen a muchas competencias europeas, utilizan Guadalajara como centro de entrenamiento, y aquí hay gente que me ha dejado mucha huella, porque al final son luchadores que ha venido de la nada, y ha puesto el nombre de Cuba a nivel internacional, como Javier Sotomayor, Iván Pedroso, y que han dejado un legado en el tema del atletismo. Correcto, todos estos son residentes aquí en Guadalajara, Iván Pedroso, Sotomayor, Joanino Martínez, Luis Felipe Meliz, que están aquí, Orlandito Ortega, que estuvo aquí también residente, luego es en la selección española, posible que le damos en los Juegos Olímpicos de París, que son residentes aquí en Guadalajara, y a los cuales les puede ver, sin más lejos, a Iván Pedroso, entrenando en las pistas de atletismo con Anita Peleteiro, y ahora con Yulima Rojas, por desgracia no, porque la pobre se lesionó hace poco, en las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña, que recogió aquel duelo histórico con Yago Lamela, cuando Iván Pedroso todavía estaba en activo, que es el señor campeón del mundo, campeón olímpico, o sea, es Dios en el mundo del atletismo, que tengo la suerte de conocer porque es su suegro, es uno de mis alumnos de Murs, el mejor jugador del Murs de la historia, que voy a decir, que no se sepa. Bueno, le veo rodeado de gente importante. Bueno, pues vamos al tema que nos ocupa, que es el tema de A3 en el mundo de los despachos, sobre todo en aquellos asesores que son los que, para quien me ha dirigido este vídeo y demás. Bien, A3 en el mundo del despacho, existen como dos líneas, tenemos el A3 OnProMise, el que tenemos el servidor bien propio en el despacho, bien en nube, pero que lo tenemos instalado, el A3 de toda la vida de Dios, que nosotros llevamos en esta empresa trabajando con A3 del año 98, y luego el A3 Cloud, que está en nube y demás. Bueno, pues aquí la pregunta es clara, el A3 en nube, ¿cuándo tendremos los servicios, las mismas utilidades en nube que el que tenemos son promes? Bueno, esta pregunta me la hacéis todos, en todos los momentos, cada vez que me veis, en todos los sitios. Creo que no vamos a hablar de que esto va a ocurrir como si fuera costar pegar, o de la noche a la mañana, no va a haber un proceso de apagón y encendido, sino que la propuesta de Wolters en el viaje al cloud, es pasando por un híbrido, en el cual habrá una segmentación de los clientes para ofrecer nuevos servicios, en lo cual te será necesario y obligatorio tener una solución cloud que permita que el dato viaje de manera inteligente. Nuestra propuesta hasta hoy ha estado enfocada a la realidad del despacho profesional, a tener dispositivos fiables y de cálculo hacia dentro del despacho, con una gestión integral del dato hacia dentro del despacho. Y es donde han logrado el éxito. Nuestras soluciones son prendas con los seis, a tres asesor, nómina, recta, sociedad, cada una con un color a su tiempo, ahora ya unificadas debajo del paraguas a tres asesor. Recuerdo que cuando teníamos aquella pastilla que se conectaba... ¡La mochila! ¡La mochila! Que si se perdía, que si la señora de la limpieza ha extraviado... Bueno, todo esto nos ha traído hasta hoy y lo que vamos a hacer es como si fuera la ley de la negación de la negación, coger lo bueno de lo anterior y construir la nueva plataforma. Por lo tanto, la nueva plataforma, que es nuestra solución a Tres Induba, que ya lleva en el mercado y que ya tiene mucho recorrido desde el punto de vista del área contable y del área laboral, lo que traerá consigo es que tú hagas el viaje a ella en función de crear una mini asesoría Toledo dentro de la gran asesoría Toledo. Un proyecto de experimentación que te permita segmentar y ofrecer otros servicios no tan enfocado al cálculo. Perfecto. O sea, vamos a ver que al final, yo lo que deduzco de lo que has dicho en esta pregunta, que es que la misma... A ver, Miguel tiene el mismo problema que Florentino. Florentino le pregunta cuándo vamos a fichar a Mbappé, en este caso a Miguel, cuándo vamos a tener lo mismo en la nube. En este caso, a este fichaje de Mbappé, a nuestro Mbappé particular, nuestro mismo, porque al fin y al cabo, A3 para mí, a día de hoy, todavía es la solución pata negra, está desarrollada en COBOL, que es un lenguaje antiguo de programación, corrígeme tú que eres informático. Total. A ver, de hecho, nosotros, una de las grandes historias que yo siempre le comento a los clientes o mis intervenciones o mis charlas, es, a ver, si yo como me anuncio ahora en cualquier buscador de empleo para que venga alguien que domine COBOL y logre desarrollar las soluciones, no viene nadie. No sé, ¿por qué? Porque esto es del año 72 y da lo que da. Es un motor robusto que permite que el cálculo sea fiable, pero que tiene sus limitaciones, teniendo en cuenta la falsa inmediatez que quiere el nativo digital que está llegando ahora al despacho profesional como cliente o como empleado, ¿sabes? Sí. El COBOL, pues en este caso el anuncio lo tendría que poner en la residencia de ancianos, que es en donde están los que aprendieron a programar en su momento, en estas aplicaciones como COBOL, FORTRAN, que era lo que había en aquel momento, de hecho se los llaman los programadores de COBOL, los All COBOL Cowboys, por ese tema, porque son gente de mi edad que ya peina canas, en mi caso en la barba solamente, por razones obvias y demás, pero que son gente que a día de hoy pues, pues una aplicación hubiera hecho súper robusta como esa 3, pero que para nube no es, hay que hacer otra solución, otro soporte tecnológico que es total y absolutamente distinto. Entonces cuando tengamos, vamos a ser nosotros los que vamos a decir, oye Miguel, oye Beatriz, que la tengo aquí conmigo, o el resto, oye, que yo me quiero subir, que ya, lo que está en la nube es más guachi, esto es como el coche eléctrico. Igual, ha puesto un buen ejemplo, de hecho, no vas a poder hacer el viaje al eléctrico sin pasar por el híbrido, es una realidad. Será así, iremos a un híbrido, y luego ya un eléctrico, y luego ya el coche autónomo, que ya será el COPOMED, con perdón de la expresión, y todo mi respeto es el COPOMED. De hecho, el gran reto, y por eso es que a lo mejor tenemos, tenéis la percepción de que no vayamos a la velocidad que ustedes quieren que vayamos, es que ahora como proveedor, yo antes me enfocaba a hablar contigo de normativa y de legislación, y en función de esto, adaptaba las rutinas del software para que tuvieras una realidad hacia dentro del despacho. Lo homologaba según los requisitos de Microsoft, porque somos socios de Microsoft, y cada despacho montaba la red como quería. Ahora, en el viaje al Cloud, es que yo también me voy a tener que encargar de cosas muy importantes, como es el tema del desentimiento del dato, el tema de la escalabilidad del dato, y el tema de protegernos de cualquier ataque de ciberseguridad. Por lo tanto, todo esto también está enfocado dentro de la solución Cloud. Por explicarlo así, para que entendamos los que somos de pueblo como yo, que me he dejado la buena colgada hace un rato, tenemos aquí a tres, y si yo lo tengo en Promise, lo tengo aquí en mi casa, esto es Asesoría Toledo, ¿vale? Y lo tengo aquí. Lo puedo tener aquí, lo puedo tener en una nube propia. Pero el dato, quien lo tiene, soy yo, no lo tiene nadie más. Ahora, si este A3 está en nube, le pongo aquí los pulímulos, esto como dibujo fatal, pero está en nube, quien tiene el dato es el servidor propio de A3, A3 sin nube, es quien tiene este dato, y por tanto, el que tiene que responsabilizarse de este dato, y de la seguridad del dato es el propio A3, y no somos nosotros los... De hecho, cuando hablaba de escalabilidad, es que esto te va a permitir el multidispositivo y la multilocalización. Por lo tanto, yo voy a tener que permitir que tú puedas trabajar desde cualquier sitio y desde cualquier forma. Y además, ante cualquier normativa, porque puede ser que tú empieces a llevar aquí un cliente que sea subsidiaria de una normativa de Estados Unidos. Por lo tanto, que te vamos a cumplir también las normativas de seguridad. Con esos requisitos de seguridad, que a día de hoy la solución que tenemos todos es atacar a nuestro propio A3 con una VPN para cumplir con los requisitos de seguridad. No como en algún caso que he visto en un despacho, cuando estoy trabajando, que todavía lo hacía con un escritorio remoto, que eso es más peligroso y es peor que el reggaetón y que el TikTok juntos. Exacto. Y otra historia, la forma de compartir los resultados de nuestro trabajo. Actualmente todos lo sacáis en un PDF y lo enviáis por mail. La idea, esto, a ver, o un Excel. Yo no veo a ningún chico de 21 años con un teléfono viendo un Excel. Por lo tanto, el viaje al Cloud permitirá atacar al dato en tiempo real y que el dato en tiempo real viva en varios ecosistemas. Esto también es un reto que tengo yo a la hora de construir esta nueva solución. Bueno, pues como diría Stigman-Manaman, que jugó en el Liverpool y en el Real Madrid, recordaréis un gol que metió en la Champions, esa competición que es casi como nuestra, que la metió en una doble tijera y dice, es que me la han puesto votando. Me la han puesto votando cuando me has hablado de que compartimos eso, que nosotros lo compartimos en este caso. Usamos la plataforma Gloop, como también usamos otros satélites que tenemos aquí alrededor, que no son propios de A3, sino que son de otros proveedores. Por ejemplo, Fastbank, que usamos y más, que es un checklist de la leche. Y la pregunta aquí, repito, me la has puesto votando. ¿Por qué A3 no desarrolla esto para que lo podamos usar y tenemos que recurrir a terceros? A ver, me estás hablando de una especie de Lego o Frankenstein, que al final lo que está poniendo es piezas encima de un corazón, que es A3. Nosotros, como podríamos decirte en el mundo de la especialización, se abaten a sus zapatos y lo que nos hacemos es encargado de tener una alta maleabilidad ante los cambios legales, con lo que me da la solución tecnológica robusta que tenéis y el calendario de obligaciones formales al que estáis expuestos. Por lo tanto, en nuestra casa, que tenemos ADN, Pasión por el Despacho, igual que el Centro de Innovación, lo que hacemos es tratar de que si hay un BOE, si hay una normativa, si hay algo ustedes de una manera rápida, podáis ofrecer servicio alrededor de esto. Entonces, todo lo que es explotación del dato, hoy por hoy, no lo tenemos implementado ni homologado. Todas estas son satélites que, como viento, y se atacan a nuestra solución, pero que no son nuestros. Y todo lo que, toda la estrategia de marketplace y de explotación del dato a través de la ley, la estamos diseñando en la solución A3. Lo que yo entiendo, un corazón un poco chapucero, perdonan, no para todos hoy. Igual, ¿vale? Ha salido un poco mal, ¿vale? Que esto de aquí, cuando nos ataca nuestro propio A3, este ataque, es un ataque que no tiene todas las medidas necesarias. No es que sea, no es que vayamos a tener un problema, ojo, no, 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 no. No, sino que A3 no certifica el dato que me pueda coger FASBAN, que me pueda coger BILU, que me pueda coger, sino que me lo certifica FASBAN, BILU, pero no A3, porque no está en condiciones de certificarlo. Pero, corrígeme, cuando esto ya pase a estar en nube y trabajemos con Innova, ya lo pondremos en verde, esto de aquí sí que será certificado por A3 por vía API. Exacto, mira, de hecho, hay algo que es una tendencia que nosotros hemos identificado en el barómetro del sector, que es el movimiento de la obligación formal al origen. Si esto ocurre, ya enfocó empleado y enfocó factura electrónica o layer defrauding. Entonces, si hay un movimiento de la obligación formal al origen, es porque el data entry no hará falta, sino porque el dato viajará de manera inteligente. Por ejemplo, si un trabajador solicita un anticipo de nómina, lo podrá hacer a través de una aplicación de manera desde que el anticipo vaya directo a la solución. Entonces, ¿cuál es la obsesión o lo que ahora tenemos en mente? Es que este dato viaje de una manera amplificada y bidireccional, siempre dejando un timeline de quién, cómo, cuándo y dónde y de qué manera se ejecuta eso. Y eso nada más lo vamos a poder hacer en un mundo amplificado y en una solución cloud. Perfecto. O sea, que tenemos la certificación y que Pepito, que está en la obra y quiere pedir los días de vacaciones, le da y directamente ataca a 3 y nuestro técnico laboral no tiene que hacer absolutamente nada, sino que Pepito, que está en la obra con un cliente que le tenemos aquí totalmente certificado, va y se vuelca en el A3 y ya tenemos las vacaciones metidas y que se las tengamos que pedir. Y con el output del resultado de vuestro trabajo, aportando valor en realidad, no simplemente ejercionando la entrada de incidencias. No ser pica-picas, que hasta ahora no ha habido más remedio, pero tenemos que ir a la más a más, el más allá, que es lo que realmente nos va a dar valor para que nuestro cliente final, el señor que está empleando a Pepito, que está en la obra y demás, vea que joder, que es que no tiene que andar llamando a Pepito, Pepito le llama, tiene alguien ahí en la oficina, oye, que me voy a coger tres días, no es que sí, no sé qué, no sé qué, sino que directamente Pepito coge con su móvil, le da, lo tiene en su despacho, y luego en el portal del cliente que tenga a correr con A3 y no va directamente, Pepito tendrá aquí todo y podrá chequear que eso es así. Pedro, esto suena maravilloso, de hecho seguramente mucha gente que no me está viendo me va a llamar a Pepito cuando termine la entrevista, pero esto, hay un gran reto, y el reto está al interior del despacho, es en la reconversión del talento y en que una persona que hasta ahora estaba en modalidad data entry, sepa interpretar el dato, crear valor y empezar a tener conversación con el empresario que tiene empleado a Pepito. Tenemos que cambiar el chip y olvidarnos del pica pica, porque el pica pica va a ser como antes los que cogían y llevaban todo, y llamaban al señor de la motillo que iba por ahí recorriendo Madrid, llevando las facturas o recogiéndolo, los mensajeros que ahora prácticamente, dentro de mi ignorancia, repito que nosotros estamos en Galajá, prácticamente han desaparecido, es un mes, y los despachos que siguen trabajando así, pues, o se ponen las pilas o van las riche. Mira, a mí me gustó mucho la entrevista que diste en el centro de innovación de despacho, y me quedé con una palabra, porque al final no hay que inventar la rueda, hay que ir copiando por ahí todas las cosas, y decía José Pedro cuando te entrevistaba, ¿Ves tú una uberización del sector? Y me gustó, porque al final ustedes son como el jamón del sándwich, ¿no? Del lado acá está el sujeto pasivo y del lado acá está la administración, y estáis en un mundo de intermediación, aportando valor, encargándote de cosas que el cliente no quiere hacer. Pero, aquí, esto se va a reconvertir y te vas a tener que salir delante de la tapa, o sea, delante del pan, y vas a tener que empezar a hablar otra conversación con tu cliente. Y esto, al final, es lo mismo que le pasó al de Spotify cuando fue a ver a Sony, y le dijo que los derechos de fin natural iban a tener que cambiar porque se iba a consumir la música de otra manera. En aquel momento todo el mundo pensó que estaba loco. Bueno, nosotros cuando hacemos la propuesta de Tres y Nuba, en el despacho profesional, lo que estamos proponiendo es casi un viaje por el desierto, pero es un viaje por el desierto que tiene valor añadido, que tú vas a poder hablar el idioma de tu cliente. O sea, te vas a tener que salir del interior del despacho para empezar a hablar tan plural como tantos clientes tengas. Entonces, tú le respondiste que el que, por ejemplo, estaba especializado en el tema del contrato de la construcción podría ir como un bólido, porque era tan, tan foco en entender la normativa y la legislación de un sector que podría hablar con él a la velocidad que no podría hablar el que no tendría especialización y estar hablando de manera plural llevando 400 nóminas con 25 convenios. Y es de eso de lo que se trata de Tres y Nuba. Pero ¿qué te va a pedir entonces? Que haya alguien en el despacho o en la asociación o en el lugar donde tú vayas a buscar un aliado que hable de tecnología. O sea, la tecnología cada vez más importante porque en ese jamón que todos tratamos de ser, el pata negra de ese jamón, preparar el sándwich con pata negra, tenemos que tratar de salir de ahí para que además de ser el jamón de pata negra para el empresario, no estemos dentro del sándwich sino que seamos el socio tecnológico que realmente necesita el empresario a nivel de las facturas, que comentaremos algo del tema de la factura, del cambio que va a haber al año que viene, que todos conocemos y que va a venir más adelante y el cambio de tendencia que tenemos que tener tanto los gerentes del despacho como todo el mundo porque no nos van a pagar porque piquemos facturas. A nadie le gusta que le llamen y le digan cada tres meses ¿Vas a pagar no sé qué del 100, 113? ¡Tras! ¡Toma! ¡Aguantá! Y no sé nada de ti hasta que no llegue el siguiente. Para eso no paga nadie. Nos están pagando ahora porque no tienen más remedio. Pero ¿realmente qué somos? Somos los mensajeros de las malas noticias porque realmente lo que dicen con los clientes te voy a amargar el día como les llamo ya algunos a los que yo les voy a llamar. Mira, ¿qué tal va la mañana? Bien, pues te la voy a esconder. Porque te van a pagar no sé cuántos. O cuando tienen un requerimiento. O sea, o eso o cuando tienen un requerimiento. Mira, de hecho, yo hago... Bueno, recientemente en una charla de las que di, le comentaba a la gente que el público tenía allí 25 despachos y les dije, a ver, ¿cuántos habéis ido a Camtex? Sorpresa. Uno de los 25. ¿Cómo es posible que estés en el mundo del despacho profesional y no te regales las dos jornadas de Acountex? Parezco aquí embajado de Acountex, pero es que en realidad es como yo, que soy fan de Salsa y no siga amar Anthony. Tain out, por si alguno... Y ahora te dejo un entiendo en el ágil. Por si alguno no sabe lo que es Acountex, que es posible. Se han dado casos. Por cierto, mañana, hoy es día 14, ahí fue la misión de Fátima, y empieza Acountex Londres, para el que quiera ir, ¿vale? En el mes de noviembre, es Acountex, es el minifema de Madrid. Creo, recordad, que son el día 6 o 7 de noviembre, lo confirmaré. Al mando de Cristina Calavería, a la cual pondremos aquí también, es la mayor feria del mundo del despacho, también para empresas, que hay en España con diferencia. Puedes ver todas las soluciones de tres, no solamente a tres, sino al resto del mundo. O sea, además del Madrid, el Barça, el Atleti, etcétera, etcétera. O sea, va todo el mundo. Pero no solo soluciones de este tipo, sino de todo. Y es fundamental, que todo el mundo, el despacho, el gerente, hasta el ocio administrativo, como dice Miguel Ángel, esté allí y se empape y vea lo que hay, lo que va a haber y lo que va a venir. Continúa Miguel Ángel. Sobre todo, porque esta borrachera de tecnología, porque así lo describo, cuando pasan los dos días, que me quedo así con la resaca, de que digo, me queda aquella sensación de que no he sido capaz de sacar el sumo a todo, te da una idea de que tú puedas tener que desarrollar un nuevo talante, un nuevo perfil en el despacho, que sea fusiforme y que sea capaz de ofrecerle a esa productividad de clientes lo que ellos quieran y que te des cuenta que a donde tú estabas haciendo data entry, ya hay otro que se ha espabilado y ha puesto una solución. La mínima que tú te imagines. Si mañana se te ocurre empezar a hablar un idioma de retribución flexible con tus clientes para aportar más valor que el cálculo de la nómina, investiga porque seguro que hay alguien que ya le ha puesto tecnología a esa simulación de retribución flexible que quieres hacer. Y lo que te queda entonces es conectarlo con tu solución de laboral. Y ese que ya se lo ha currado, ha pasado por un desierto casi sin agua, pero tú puedes contactar con él, contactar con alguien que te ayude, es una labor de las que hacemos nosotros como asesor de asesores. ¿Para qué? Para que cuando pases por ese desierto por lo menos te crea la cantimplora y evitarte, como bien ha dicho mi imagen, el tema de la borrachera de tecnología que muchos despachos se ven, que tienen un CRM que han montado hace cuatro años y lo tienen usado al 10%, tienen no sé cuántos agregadores bancarios, no sé, tienen infinidad de cosas que están bombardeadas, las están pagando y no las están usando. Están en esa borrachera tecnológica que a todos nos mola el objeto brillante. Exactamente. Sí, sí. De hecho, incluso ahora yo una de las grandes transformaciones que he tenido en el equipo es quitar la modalidad despachar. O sea, yo cuando ahora tenéis, esto hace que los procesos de venta parezcan más lentos, pero en realidad al final son más constructivos. Porque ahora yo siempre te voy a preguntar ¿para qué quieres apostar por esta solución? ¿Qué es lo que de verdad vas a hacer en algo que también tú hablas mucho en tus entrevistas? En los procesos y en los procedimientos. Porque mira, vas a poder poner la tecnología A o la tecnología B, pero si de verdad no haces algo en lo que es la transformación del proceso, no vas a poder optimizar el resultado que te va a dar el uso de esa tecnología. Es que la tecnología es como si tú estás en tu casa y vas a pintar. Tienes que recoger las cosas, porque hay cosas que solo puedes recoger. Tú no puedes que le des lo que yo quiero pintar, le doy la llama al pintor y cuando yo tengo la casa renuncié. Te he elegido los polores y tengo la casa de puta madre. Eso no funciona así. Yo compro, me da igual, una Tres Innova, me da igual lo que compré. Y ya al día siguiente tengo a todo el equipo ahí produciendo y esto es maravilloso. Hay que remangarse, hay que currárselo y demás, porque no funciona así. De hecho, ahora nos hemos desarrollado un canal de YouTube específico de Wordpress que se llama Viva, que aprovecho que lo sigan aquí. Este momento spam. Este momento spam. Y ahí lo que estoy contando es casos de éxito de Quinte que se ha remangado. O sea, te he explicado de la única forma de verdad para sacar chicha, reconvertir y posicionarte es porque te has acompañado de nosotros. Porque como bien tú dices, tú mandas, el pintor viene, que es el experto, es el que sabe, pero estás junto conmigo en la obra. No me puedes dejar e irte. Tienes que decirme cómo, qué, cuándo y dónde quieres lograr. Y en función de esto, caminamos juntos. Perfecto. Aquí es muy, muy importante el hecho de que, como bien ha dicho Miguel Ángel, no se puede solo. Es muy, muy difícil, prácticamente imposible. Y hay que tener alguien tecnológico en el despacho o apoyarte en alguien de fuera, en un consultor, en un mentor o en alguna asociación. Por ejemplo, en nuestro caso, pertenecemos al Club de Innovación de Despachos y a Justine. ¿Para qué? Para que juntos de la mano no se les vea por el jardín, como decía la canción, sino que vayamos caminando a conseguir el qué. Esa travesía que no sea una travesía por el desierto. Hay una cosa muy curiosa que además está pasando también a raíz de Accountex. Y es que en los despachos profesionales empieza a visitarnos el gestor de clientes. O sea, es una figura que hasta ahora en el despacho no existía. O sea, en el despacho yo iba y siempre me hablaba el experto de área laboral o el experto de área fiscal. Pero ahora están empezando a venirme a visitar las personas que hablan el idioma del cliente del despacho. Por lo tanto, la demanda de tecnología que me hace esa persona no está enfocada a obligación formal, sino está enfocada a la gestión del ecosistema que quiere construir el despacho con su cliente final. Esto es muy importante porque una de las cosas que he decidido en el tema de los clientes que tiene el despacho es que hay que tratar de focalizar, especializarse y saber a quién queremos vender y cuál es el cliente del despacho. Ya no vale en un despacho y no va a valer a lo que vamos más adelante el hecho de que todo el que entre por la puerta es cliente mío. Eso es un error porque no vas a poder darle un buen servicio y no le vas a poder dar un precio competitivo. Mira, te hago un símil con eso que estás diciendo y la llegada del reglamento de la ley antifraude y lo que vendrá que será el tema de la batería electrónica con la ley que crece. Nosotros en la solución nuestra de gestión contral y fiscal hemos puesto una especie de robot que interpreta el dato y que da un informe que dice cómo tú te has relacionado durante la vida del cliente desde el punto de vista de data entry. Y eso da un informe que es objetivo, que es de dato, que es numérico, pero la interpretación del informe necesita tu piel. Necesita que yo me diga, sí, en el código 024 que te sale ahí esto, está Pescadería Juanita. Y Pescadería Juanita necesita, el momento de la verdad de Pescadería Juanita es un TPV. Entonces, por lo tanto, para cuando le pongamos el ecosistema de afortunación vamos a tener que buscar en todo este marketplace un TPV que conecte a Pescadería Juanita. O sea, que nos haga falta ir de la mano, porque quien conoce a Pescadería Juanita es el que le trata a Pescadería Juanita, es el que la conoce y sabe cuál es el mejor momento, sabe que Pescadería Juanita a primeros no se la puede ir a primero de la mañana, no, porque ha venido de Mercamadrid, etcétera, etcétera. Ese conocimiento y que tiene que venir su hijo, que está en la universidad, echarle una mano a Pescadería Juanita. Y ahí es donde estás tú, donde está la labor del que trata con el cliente, del que está en el despacho y conoce a Juanita, que es la dueña de la pescadería, para hacer ese engajemen con ella, para que eso pueda funcionar, porque si no, va a romper. Tú, tú que haces baratón y que te preparas para enfrentarse, para enfrentarte al tema. ¿Verdad que no te ocurrió nunca comprar el billete y correr el baratón sin tener toda una rutina anterior? Pues esto es igual. O sea, nosotros lo que le estamos proponiendo al despacho profesional es que empiece a hacer una rutina, comience a hacer esa sentadilla, aunque la pesa se te caiga hacia un lado o hacia el otro, y que llegará el momento en que lo harás de una manera equilibrada y correcta y que lo hayas incorporado como una rutina diaria. Que sí, que es incómodo porque hay que desterrar dos cosas. Siempre lo he hecho así y tengo un problema. Si estas dos cosas las sacas de tu vocabulario, ya va bien. Son los dos esques. Es que siempre lo he hecho así, es que tengo un problema. Y luego está el Kreiki Penseke, que mi abuelo decía que don Kreiki y don Penseke eran hermanos de don Tom Teke. Pues en este caso, nunca mejor dicho también, él es que no tengo un problema, que siempre se ha hecho así, es que no tengo tiempo. Y claro, con eso, no tengo tiempo, no tengo tiempo y nos metemos en julio del año 2025, que no queda nada, dos telediarios, dos champions del Madrid y estamos allí. Y estamos con la ley que decrece y ya hemos colapsado. Eso es. Mira, a ver, bueno, con la ley antifrote. Ah, antifrote, perdón, que es la primera que viene. Bueno, bueno, a ver, de hecho, yo también en mis charlas hago mucha analogía con lo que nos pasó con el tema del COVID. O sea, ¿te acuerdas que estábamos en enero del 2020 y lo que nos hacíamos era reírnos del negro del WhatsApp, que nos venía con el paquete de Amazon que traía el murciélago muerto dentro? Y eso estaba pasando en China, allá lejos. Hasta que no fueron los de Valencia a aguar allí y virar de Vilán con los primeros casos. No vimos al amigo del jersey toda la mañana diciéndonos, oye, nos has pillado sin mascarilla y sin trajes que vi. Pues esto es lo que nos va a pasar y, de hecho, va a significar, aquello significó un colapso al sistema sanitario, pues va a significar un colapso a los proveedores de software, porque no vamos a poder estar al lado vuestro ayudándonos a hacer esto. Aprovecho ahora el tema del COVID, una de las cosas que nos salvó en el COVID, además de las reuniones que hacíamos, que también ha hecho hincapié, el cruce de innovación y Ustain, que hacíamos venir prácticamente a diario. Es decir, que en este caso, ahí sí que demostró a tres la cintura. No es por hacerle la pelota a Miguel Ángel, que cuando algo sale mal, también lo digo. ¿Por qué? Porque todas las mañanas tenemos un BOE y raro es que, en pocas horas, estaba la herramienta funcionando con la aplicación normativa que había habido. En este caso, habrá que ponerse las pilas con tiempo, porque es un tema que va a afectar a toda la facturación de todas las empresas. Esto le va a tocar a todo el mundo, mira. Y te digo, la ley de facturación es más vieja que andará bien. Lo que pasa es que ahora está muy en moda, porque ahora se ha incorporado. Y claro, lo que pasa es que ahora todo el mundo venía donde tú estabas, y tú, más o menos, iba solventando los diferentes data de la bolsa de papel hasta el Excel hasta lo que sea. Pero al final, los requisitos del software va a ser que no vaya alterabilidad del dato, y que se vaya dejando una huella de todo el que ha tocado el dato en un momento determinado. Por lo tanto, ya tu servicio no está en la gestión o en la introducción del dato, sino está antes de la generación del dato. O sea, el asesoramiento, como bien decías, en el Congreso de Valencia de Acuidad de Innovación, el momento borrador, que es cuando nosotros, asesores de empresa, vamos a tener que decirle al cliente, factura, no factura, estás obligado, no está. Ese momento, porque antes de ver el botón y se haya facturado, va a estar la factura hecha, o sea, no se va a poder tocar, va a tener conocimiento. Pepito, ¿a quién lo has hecho? Y también el bicho, perdón, la agencia tributaria, con todo lo que eso puede repercutir. Sí, sí, a ver, y el que, el que siga pensando, que, porque hay mucha gente también que me dice, guau, esto lleva diciendo no hace mucho tiempo, esto, a ver, amigo, mira lo que está pasando con la, con la seguridad social. O sea, al final lo que hace la tecnología es convertir viajes analógicos en viajes digitales. Por ejemplo, lo del fichero FIE con la baja, es una comodidad, y el nativo digital no va a conocer el parte de baja de antes. Es que no lo va a conocer. Y cuando hable contigo y tú se lo digas, le va a sonar la prehistoria. Claro. Como han dado ayuda a algunos, nosotros empezamos el sistema red en el año 98. Acuérdate del sistema red, que teníamos aquellos, algunos cuentos del abuelo Cebolleta, aquellos partes que se partían por la mitad que eran azules, que a mí me los han dejado, algún cliente, firmados, porque cómo podías hacer el alta con posterioridad, bueno, pues si viene la inspección y demás. Eso me ha pasado a mí y a no sé cuántos despachos más han estado también en esa misma situación. Bueno, pues algo más que queramos añadir con respecto al mundo A3, al tema de la factura, algo que quieras comentar. Muy importante. Algo es el tema de la maximización de la explotación de las soluciones. O sea, esto que tú estás haciendo, este intento tuyo de tener un canal digital y de conversar y de tratar de hacer píldoras para que la gente las consuma desasistidamente en su tiempo libre, es algo que el despacho también tiene que incorporar en sus trabajadores. O sea, yo, por ejemplo, cuando veo a alguien en LinkedIn, o cuando veo a alguien consumiendo píldoras TED, o en YouTube, o el Viva de World Scrooge, es que eso hay que premiarlo en los trabajadores. O sea, tenemos que crear una cultura de que porque él esté consumiendo esto, no está trabajando y no es verdad, porque está creando las bases para entender todo esto que viene. Por lo tanto, esto es un llamado que estoy haciendo para que en el despacho se empiece a premiar aquella y así de esa manera vais a poder captar talento, porque la gente joven no os va a ver con un sitio donde esto no está bien visto. Hay que regar el huerto, regar el talento para que luego crezca ese talento y florezca en el despacho profesional, en la empresa y en cualquier muestra. Oye, y quiero que sepas que nada más que haya venido, porque me ibas a regalar el libro, ¿eh? Sí, por supuesto, lo tenemos por aquí. Vamos a pedir a Beatriz que nos lo acerque. A New Hub, una nueva, muchas gracias Beatriz, una nueva esperanza empresarial. Pondremos aquí este bajo. Fue número uno en Amazon en las dos categorías. En dos días, ¿eh? En dos días. En dos días, pues aquí tienes tu ejemplar. Os aconsejo que lo compréis. Y aquellos que tenéis un despacho, os aconsejo también que os lancéis a la aventura de escribir un libro, porque el que más aprende siempre es el maestro. En este caso, el que escribe, porque hay cosas que sabes, pero al plasmarlas, negro sobre blanco, perdón, cuando más aprende. Ya dije que va a haber segunda parte, la asesoría contra Ataca. La idea es presentarlo en Acontex, esa nueva parte, siguiendo la denominación de Star Wars, porque no sé si la ves, que yo cuando corro marazones y demás, corro con... Pido el número uno, no tres ocho, que es el número de Star Wars. De hecho, en Valencia se puede pagar. En Boston no me dejaron pagar por tener dos años. Valencia solo no de pavos. Y poner paraguano, porque soy un paraguano, que es un eterno aprendiz. Bueno, pues vamos a ver. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea la primera de muchas. Y además, como bien sabes, como tenemos pasión por esto, vamos a seguir trabajando juntos. Perfecto. Antes de que te vayas, vamos ahora a quedarle un poquito de caña en el tema personal. Vale. Real Madrid, Barcelona. Bueno, por suerte, ahí voy a ser un poco chaquetero y voy a hacer un poco como si fuera comercial, del que gane. Del que gane, entonces de Real Madrid. No hay mal. ¿Pelo o pluma? Guau, esta no me la sé. ¿Qué quieres esto? Cada uno... ¿Aquí cada uno contesta? ¡Pero no va bien! Un poco de caña. Un poco de caña. ¿Que te tiene negros o de colores? De colores en verano, negros en invierno. ¿Con bermudas? Sí. ¿Ves el traje con bermudas, con corbata y pantalón bermudas así al estilo? ¡Molaría! ¡Molaría un montón! Y ya te digo que, como mucho tiempo estuve trabajando y llevando las cintas Baleares en Worlders, lo aprendí visitando a mis clientes de Ibiza. Pues nada, veremos próximamente algún asesor más con unos náuticos, unas bermudas, una chaqueta y una corbata como si estuviéramos en la Martinica, por ejemplo. Pues yo creo que no me queda nada más preguntarte qué tres cosas, además de mi libro, lo vamos a contar y el A3, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Bueno, me llevaría a una isla desierta agua, me llevaría algo para escuchar música y, bueno, como buen cubano, una botella de ron. Una botella de ron, esperemos que la música que escuche no sea reggaetorio o similar. Por cierto, aprovecho de estar fuera del béisbol, ¿te gusta, no te gusta, entiendes? Bueno, de hecho, tengo un problema con el equipo porque hablo del béisbol. Hablo del béisbol. O sea, como ustedes decís, por ejemplo, eso fue, esto es un tremendo gol, hombre ha metido un gol, que lo decís en fútbol. Yo, por ejemplo, cuando te digo esto, a mi gente le digo, esto es pago a las mallas, esto es que ha hecho tremenda mierda. O sea, que lo has dejado fatal. Entonces, claro, eso la gente no me lo entiende. O, por ejemplo, oye, hoy estamos en tres y dos. Eso quiere decir que estamos en una situación límite. La próxima bola definirá lo que va a pasar. Entonces, hablo del béisbol. Te pregunto esto porque en el último, en el mes de abril estuve volviendo Maratón de Boston. Me fui del 9 al 21 a Boston. Y estuve viendo en el St. Louis Stadium un partido entre los Rexos y los Cleveland. Y me fui preguntando cuatro horas diez minutos del partido. Y no supimos nada que cuando hacían un hot round, que sí que se iluminaba por todos lados, cuando la veía el de los Rexos, cuando lo hacían los contrarios, insultaban a los jugadores propios porque no ponían la pelota a los que están detrás, no sé cómo se llaman, los que están detrás del todo para coger... El que tira el bate... El que agacha. El que agacha. El que agarra la pelota, si no la cogía, que hubo uno que se le está por un par de veces, se cayó para atrás y le hicieron un jornal, pues se le pusieron a caer de un burro. Pero le pusieron... Bueno, yo te voy a contar el momento más clave que hay. Ya sabes, son nueve innings y... Bueno, perdón, me interrumpa. Nosotros vimos once, ¿eh? Porque no sé qué pasó. No sé qué han empatado. No sé qué han empatado. Y en el último, ya habían acabado, pregunté y te han perdido. Digo, pero siguieron jugando porque tenían que hacer no sé qué hasta acabar no sé qué. Digo, pero entonces hemos perdido. Pues claro, estábamos dentro de la ficción de los rexos. Sí, sí, hemos perdido, pero tienen que acabar por no sé qué de estadísticas o no sé qué. Perdona, que interrumpo. Bueno, a ver, el momento cumbre del partido, porque son nueve innings, es que el juego esté empatado. Vamos a suponer que esté 5 a 5, y estén las bases llenas, o sea, y esté en 3 y 2 el bateador que está en el momento. Porque la próxima bola que va a avanzar puede definir que yo corra porque llene las bases y desempaque el partido o que pierda. O sea, ese es el momento cumbre. Es el momento que no te levantas. Es como cuando está el penalti en contra. Ibas a ser el penalti que puede dejar de, bueno, lo que le pasó al Madrid precisamente. O sea, el gol, claro, nosotros iban ganando Boston todo el rato, y de repente dicen, no, que hemos perdido. Bueno, ha pasado aquí, si yo veía que íbamos ganando, sí, sí, pero hemos perdido. Gente allí que se iba, bueno, el que me estaba explicando todo lo que lo tenía al lado, luego eso traducía mi mujer, todo el rato, ese luego se fue. Bueno, suben un rato, bajó allí, se tiró una hora y pico, viene un poco más colorado de lo debido, porque allí la gente va a mamarse y a comer, más que al eso. Y al que me estaba explicando todo, ya fui preguntando a otros y... Yo lo he hecho en falta, ¿eh? Yo lo he hecho en falta. Bueno, tenemos en Barcelona, en Samboy de Llobregat, que también está hermanado con Cuba, hay buenos equipos. Y ahora aquí también estamos empezando en Madrid. Aquí en Guadalajara tenemos, donde pasamos a entrenar, hay dos equipos que tienen aquí en un polígono, tienen un campo, y pasamos por ahí, siempre les saludamos, nos damos voces comunes, no sé qué, la verdad es que se lo montan de puta madre, pero hay unas esas. Nosotros, pues no tenemos ni idea, de hecho, un día hubo jugado por la calle y vimos allí un tío que estaba súper, que iba a firmar a un sitio, y le pregunté ¿quién es? Y me dijeron, David Ortiz, digo, ah, vale. Y ya, digo, y como me dice, ¿no sabes quién le había dicho Ortiz? Digo, no, esto es como el Cristiano Ronaldo, que había estado en el salón de la fama, o no sé yo, o sea, que el tío había sido la leche que había jugado no sé cuántos años allí. ¿Eso sería el origen, el cubano, o dominicano, o no sé? Sí, el origen dominicano, creo. Sí, sí. Pues nada, este inciso último del tema del béisbol, y vamos a terminar ya, que se nos ha alargado un poquito más de la cuenta, por alguna incidencia que ha habido que tampoco... Pequena. Pequena. Por qué cosa llama soporte. Pues nada más, muchas gracias por vuestra visita. A ti por invitarnos. Por esto, y seguiremos en contacto. Y nada más, pues para terminar, recuerda, que la fuerza te acompañe. Exacto.